¿Por qué me hiciera honesta cuando echó la mamá de libertad? Porque hay hombres así, mi amor, que engañan a sus mujeres, que no valoran lo que tienen a su lado. Y tú podrás ser una fiera, mi amor, podrás tener el carácter que tienes, pero en el fondo eres muy ingenua. Ingenua por no darte cuenta que ese hombre te estaba engañando. Y eso que tú te lo advertí. ¿Por qué Raúl me engañó así? ¿Por qué? Mi hija está destrozada. Lo único que hace es llorar y pensar todo el tiempo. Y Raúl, preguntarse todo el tiempo, ¿por qué le engañó de esa manera? Le voy a partir la cara a ese desgraciado. Ya quédate tranquilo, Rafa, hábate eso. Pero eso es lo que se merece, matrina. Mi amor, yo sé que es lo que se merece, pero no quiero más pleitos, no quiero más escándalos. Ya Raúl salió de la vida de mía, punto, y se acabó. Es verdad, Rafa, lo mejor es que no se peleen. Ay, señora Elena, yo me siento muy apenada con ustedes. ¿Por qué? Porque después de todo, Cristal es mi hermana. Y bueno, ya no. Mira, no tienes por qué sentirte culpable de nada. ¿Por qué te vas a sentir tú responsable de la acción de tu hermana? ¿Por qué? Ay, y Lucia, ¿dónde está? En su cuarto. No se quiere separar de los hijos. Se siente tan mal, tan triste. Tiene tanto miedo del futuro de sus bebés. De no saber criarlos y su papá. Pero yo los puedo ayudar. Yo puedo ser hasta como un abuelo para esos rapacinos. Gracias. Ustedes son tan buenos. Ay, no, mi amor. Recuerda que casi todos los vecinos de aquí del barrio somos como una gran familia. Recuerda como la gente colaboró cuando Lucía fue a tener los bebés y le regalaron ropita y todo. Sí, es verdad. Señora Elena, es que yo quiero ver a Lucía. Sí, este es cuarto. Con permiso. Con permiso. Pasa, Mariela. No tienes por qué disimular. Lucía, Lucía, ¿estabas llorando? No tienes por qué disimular. No tienes por qué disimular. Ay, Mariela. Nadie hable con él. Lo que hizo ya no tiene remedio. Es lo único que quiero es olvidarlo. Entonces, de verdad, le vas a dejar el camino libre a la hermana de Mariela.